¿Qué cosas te gustaron de River y cuáles crees que tienen que corregir? Gracias. Bueno, buenas noches Gustavo. Yo creo que prácticamente durante todo el partido tuvimos el dominio de la pelota. El dominio de la pelota con salidas claras, con salidas claras desde el fondo, con los centrales buscando ese pase para adelante y ya los volantes nuestros girar y ya quedar de cara al arco o tener la posibilidad de tener un pase. Entonces, bueno, ese es el funcionamiento. Después me gustó también que venimos partidos anteriores, como mencioné, de mantener una solidez defensiva que se está encontrando. Estamos manteniendo el arco en cero también, que es muy importante. Sabemos que manteniendo el arco en cero, opciones de gol durante el partido tenemos. Y con los grandes delanteros que tenemos, goles vamos a convertir. Entonces, es eso. Arrancar de atrás para adelante, siendo sólido, mantener el arco en cero, que quedó demostrado. Si mantenemos el arco en cero, tenemos mucha posibilidad de ganar los partidos. Gracias. 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 Gracias.